Los lisosomas se encuentran en el histoplasma de la célula y son organelos membranosos que hacen parte del sistema intramembranoso celular, donde puede haber más de un lisosoma en la célula. Por ejemplo, todas las células tienen lisosomas, pero algunas se distinguen por la abundancia de lisosomas, como por ejemplo los macrófagos, los neutrófilos y, digamos, los osteoclastos. Estos lisosomas contienen diferentes tipos de enzimas digestivas. Las enzimas digestivas se encargan de la degradación, se conocen como hidrolases ácidas, porque su pH es activo a pH 5. Cuando están en el citosol, a pH 7.2 son metabóricamente inactivas. Dentro de las hidrolases ácidas encontramos las nucleasas, proteasas, glicosidasas, miloperoxidasas, fosfatasas, sulfatasas. Son moléculas que requieren de adenocente de fosfato y actúan a un pH de ácido. El pH de ácido es mantenido por una bomba de protones que se localizan en el gran lisosomal. Tenemos dos tipos de lisosomas, el primario y el secundario. El primario se forma a partir del aparato de Golgi, como una vesícula de secreción, y sirve para degradar materiales exógenos o, por ejemplo, podría desgradar órganos deteriorados. El lisosoma secundario se forma por la fusión del lisosoma primario con un phagosoma o con un endosoma. Usualmente, al micrófono electrónico de transmisión, son electrón densos. Su función es adquirir nutrientes, por ejemplo, o pueden ayudar a renovar los diferentes organelos de la célula, por ejemplo, las membranas celulares, y también están involucradas en la defensa del huésped, por ejemplo, para destruir y degradar antígenos o bacterias. Podrían digerir también macromoléculas, como partes celulares viejas, microorganismos, o se pueden formar con lisosomas. Dentro de las vías de lisosomales encontramos que en las que se incorporan formas lisosomas secundarios a partir de un phagosoma, de una vesícula pinocítica o de un endosoma. Entonces, involucra lo que se va a fagositar, una partícula líquida o una partícula sólida, o mediante procesos de endocitosis, mediante el reciclaje de receptores de membrana, y se van a formar entonces, mediante el receptor que mide endocitosis, se van a formar diferentes tipos de lisosomas secundarios por la fusión del lisosoma primario con el secundario. O en el mecanismo de autofagia, donde se degran los propios organelos intracelulares, gracias a la participación del lisosoma secundario, y se forma una vacuola autofágica. Entre las enfermedades que podemos mencionar relacionadas con los lisosomas, tenemos la enfermedad de Tysax, donde se localizan más que todo unas inclusiones, unos cuerpos laminares, que ayudan a identificar la enfermedad de Tysax. Por ejemplo, en neurones del sistema nervioso central, se ven esos acúmulos densos de glicolípidos que no han sido degradados dentro de los lisosomas. Es una enfermedad debido a un defecto en el almacenamiento lisosomial, por unas mutaciones en enzimas lisosomiales, como por ejemplo la beta-n-exosamininiaza A. Me dieron información en Rapid Learning o en Colombian Oral Byte. ¡Gracias! ¡Gracias!